Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Getamayo y hoy les quiero platicar de un video que pues estremeció a millones de personas alrededor del mundo. Es acerca de un oso polar que se ve hambriento, tambaleando, caminando por el Ártico, específicamente en Canadá. Esto fue fotografiado por un colaborador de la revista National Geographic y también por un activista de la empresa Sea Legacy. Y pues sí es preocupante lo que está sucediendo en materia de calentamiento global. En este video millones de personas alrededor del mundo pues criticaron la actitud tanto del fotógrafo como del activista, cuestionándolos por qué no habían ayudado al oso, si estaban viendo tan desgarradora situación, por qué no hicieron nada. Y pues la respuesta es muy sencilla. No puedes ayudar a un animal silvestre, aunque lo estés viendo morir. En primer lugar porque es ilegal ayudar a cualquier especie de vida silvestre. Y en segundo lugar porque un oso polar, como el que se ve en el video, necesita cientos de kilos de carne para sobrevivir. Lo que está sucediendo es que el Ártico es una de las regiones del mundo más afectadas por el calentamiento global. Actualmente la población mundial de osos polares se encuentra entre unos 26.000. Se prevé que en unos 8 años esto se reduzca en un 30% y así que vaya yendo la probabilidad. Entonces yo creo que sí hay que tomar conciencia, no solamente se trata del oso polar del video que se hizo viral en redes sociales, sino también en todos los animales que están en peligro por culpa del hombre. Muchísimas gracias, soy Fernanda G. Tamayo y recuerden seguirme en ruizgillitimes.com hasta la próxima vez! ¡Gracias!